sectores de gobierno en beneficio de la región Lima. En estos momentos al jefe de estado le hacen entrega de presentes, así como de las canastas con los productos agrícolas de la zona, los productos bandera de esta región, sobre todo de este valle del río Pativilca. La Municipalidad Provincial de Barranca también se hace presente con unos obsequios, tanto como productos típicos, así como productos relacionados con la milenaria Ciudadela de Caral. Esta obra del canal de irrigación, el mejoramiento del canal matriz de Barranca, SUPE, San Nicolás, fue ejecutado por el Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura. Este es un organismo descentralizado que promueve el desarrollo sostenible de los sistemas de riego, el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios, la ejecución y difusión del uso de tecnologías modernas de riego y el desarrollo de capacidades de gestión. Esta obra, como ha señalado ya el Presidente de la República, va a permitir mejorar el riego en 6.500 hectáreas de esta zona y beneficiará también a 12.000 agricultores. Invitamos al señor Presidente de la República y a su comitiva a develar... Son un total aproximado de 3.000 familias las que se van a beneficiar con esta importante obra de riego que ahora va a permitir que todos los terrenos de cultivo a lo largo de este canal puedan tener la misma capacidad de riego y que no existan ya problemas de filtraciones que era lo que venía ocurriendo normalmente cuando no tienen este revestimiento de concreto. Muchas gracias, acá me están entregando el señor alcalde, me está entregando el libro de Caral, ya me han entregado uno a mí, uno para Nadín. Nadín, les mando un fuerte abrazo a todos ustedes de parte de Nadín. La próxima la traigo también acá para que vean todo lo que produce nuestros valles, nuestros valles de Barranca. Muchas gracias, Paramonga. Ya me voy a olvidar de Paramonga. Pati Vilca, Puerto Supe, Arequipa, Allá, Supe Puerto, Supe Puerto. La encenada, la encenada, también ha recibido las publicaciones sobre Caral, investigaciones realizadas por Ruth Shady, la descubridora de estos restos que datan de más de 2.500 años de antigüedad de la civilización más antigua de América. Voy a ver eso, voy a ver. Primero voy a ver, no te aseguro nada, voy a ver primero, no te voy a prometer lo que no. Voy a ver. Voy a ver, voy a ver. Muchas gracias a todos ustedes, un fuerte abrazo de parte de Nadín, de parte mío, y seguiremos viniendo aquí. Muchas gracias. Continúan en el estrado oficial, el mandatario, junto con los miembros de la comitiva. En los momentos en que se están haciendo registros fotográficos. en el estrado oficial, el mandatario que se están haciendo registros fotográficos. Vamos a ver, no, señor, me deje explicar. Me deje explicar, me deje explicar. Me deje explicar. Me deje explicar. El mandatario ha señalado también durante su discurso que es un factor fundamental el derecho a la defensa del agua y el derecho y uso del agua de manera eficiente para el riego. Ha reiterado que durante su gestión el tiempo no vale oro, sino vale agua y en ese sentido la prioridad de este recurso es primero para el consumo humano y en segunda instancia para el sector agricultura. Unos datos importantes de esta obra es que se ha realizado un revestimiento de concreto de más de 5 kilómetros para un caudal de 9.50 metros cúbicos. También se han construido aliviaderos con compuertas de regulación. El mandatario viene acompañado también por el presidente de la región Lima donde participarán ya aquí en la ceremonia donde está instalada la compuerta. Esta ceremonia de inauguración de este canal de riego, el mandatario de velará la placa, realizará el corte de cinta y también abrirá las compuertas para permitir la irrigación. Vamos a conversar con el ministro de Agricultura, estamos en directo para TV Perú, el ministro Milton Mongece, la importancia de esta obra precisamente para beneficiar a todos los agricultores que están a lo largo de este canal. Así es, bueno, esta es una obra trascendental, son 5 kilómetros de revestimiento de canal, es una obra que además tiene una serie de infraestructuras complementarias, con puertas, bocatomas, laterales, etc. Y todo esto lo que va a permitir es mejorar el riego en más de 6 mil hectáreas en todo el valle. Esto significa que más de 2 mil 500 familias están siendo directamente beneficiadas a través de un mejor sistema de uso de agua. ¿Qué otras obras similares a esta que estamos viendo hoy día se van a inaugurar pronto a través del sector de agrícola? Bueno, tenemos una obra muy similar en Pisco, que estamos ya prácticamente culminado. Tenemos un paquete de aproximadamente 70 millones de soles que va a salir ahorita, en un par de semanas, a licitar en el marco del programa de mi riego, que son principalmente obras en las áreas altoandinas. Tenemos en general en todo el presupuesto alrededor de 1.300 o 1.400 millones de soles para distintas intervenciones a lo largo del país en todo tipo de infraestructura de riego. Entonces, viene un año muy importante. Este es un año, el gobierno lo ha denominado, de las inversiones para el desarrollo rural y seguridad alimentaria. Y entonces tenemos que hacer honor a ese nombre, ¿no? Principalmente porque se defiende aquí el uso y el derecho del uso del agua para el riego, que es una de las segundas prioridades. La prioridad primera... Es el consumo humano, obviamente. Y la segunda es la agricultura, como bien lo ha dicho el señor presidente. Y esto es una manifestación de que la primera prioridad del gobierno del presidente Humala es el agua. Muchas gracias, señor ministro. Por eso, estamos ya a la espera de que el presidente de la República llegue hasta la zona donde se encuentra la compuerta de esta obra importante de irrigación que va a beneficiar a 12.000 agricultores. Son más de 6.500 hectáreas las que se van a irrigar con estas aguas, con este canal, que como habíamos señalado de manera inicial, antes no llegaba la totalidad de agua que se tomaba desde una bocatoma especial del río Pativilca. Y al no tener el revestimiento de concreto, el agua se filtraba y no llegaba en la totalidad a cubrir los últimos terrenos de cultivo, como bien ha señalado el presidente de la República. Los últimos eran los que no tenían el acceso o el agua en la cantidad suficiente para el riego de sus cultivos. Esta obra también ha incluido la construcción de dos puentes vehiculares, así como 21 caídas verticales. Otras obras hidráulicas que comprende este importante canal de riego es dos alcantarillas, tres transiciones de empalme y estructuras adicionales como desagües y puentes peatonales. Habíamos señalado en un inicio que esta zona es muy rica en producción agrícola, casi todo el año hay producción agrícola, destacando sobre todo el maíz amarillo, que es demandado por la industria de la crianza de pollos y de aves para su alimentación. También aquí hemos encontrado yuca, fresa, sandía, uvas, ají páprica, que es un producto, una especie muy solicitada en el extranjero. Ya vemos al presidente que se encuentra tomando posición para la inauguración, la develación de la placa y el rompimiento del poto de chicha. El presidente de la República junto al ministro de Agricultura, Milton Mongece, han develado la placa y ahora el presidente procede al rompimiento del jarrón o poto de chicha que ha sido cubierto con un plástico para proteger que las esquirlas no revienten al rostro de alguno de los asistentes. Ahora se va a proceder al corte de cinta. Hay mucha emoción y bastante gente entusiasmada por esta obra. Son más de 20 años que la gente ha esperado la ejecución de esta obra y hoy por fin se hace realidad. ¡Llega esto! Luego del corte de cinta, el presidente ahora va a realizar, va a iniciar, hay un poquito de desorden aquí, estamos tomando nuestra posición para subir la compuerta. En estos momentos el mandatario, el mandatario está abriendo las compuertas permitiendo que el agua recorra a lo largo del canal para el beneficio de los 12.000 agricultores. Hay bastante entusiasmo y emoción de parte de la población. El mandatario está en esos momentos abriendo poco a poco la compuerta. ya vemos que empieza a discurrir el agua generando la alegría de los agricultores que han esperado como repetimos más de 20 años por la ejecución de esta obra. Presidente, estamos en vivo para la TV Perú. ¿Está la cámara? Sí, ¿qué tal la cámara?